Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos? Bueno, le mandé un archivo en WhatsApp. Bueno, realmente fueron dos archivos. Un archivo que llama, ya les digo cómo se llama. Fueron dos archivos de trabajo. El primero se llama función indirecto con validación de datos. Y el segundo se llama indirecto con nombres y listas desplegables. Entonces vamos a trabajar con ellos en esta sesión. Bueno, vamos a reubicarnos, ¿verdad? En la sesión pasada estuvimos viendo lo que es, voy a compartir acá, lo que es la función indirecto, algo bien importante. Que indirecto lo que hace es que te muestra el contenido de una celda. Ustedes se recuerdan cuando estuvieron haciendo nombres de rangos en Excel, bueno, en Excel anterior, ¿verdad? Cuando hacías un nombre de rango, le ponías a eso un nombre, valga la redundancia. Pero adentro de eso tenían datos. ¿Ustedes recuerdan de eso? Bueno, entonces el indirecto acá echa mano de eso. El tema de ahora es la función indirecto con validación de datos. Y de lo que se trata es de que vas a tener, vas a tener, valga la redundancia, unos datos creados con nombres. ¿Qué es eso de nombres? Vaya, mira, ya va a cargar el archivo. Eso de nombres es esta situación, mira. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito que dice que hay unos cursos, están los nombres de los cursos. Y aquí a la parte dice cuántos cupos hay, ¿ya? Excel básico 10 cupos, el otro 12 cupos, etc. Entonces, venís y lo que vas a hacer es que le vas a poner nombre a esto, mira. Le vas a poner nombre a los cursos. Vas a llamar un nombre que se llama curso, ¿ya? Le das clic en el cuadro de nombres y ahí le pones cursos. O si le quieres poner, ¿cómo le quieras poner? ¿Cómo le dicen a esto? En vez de cursos, ¿cómo le dicen? Bueno, pongámosle cursos, ¿verdad? Cursos, enter. Ah, de cupos, ¿cómo? Clases. Ah, clases, sí. Al de los cupos, marcamos todos los cupos y a ese le ponemos cupos. Vaya, enter. Ahora, tengo dos nombres de rangos o tengo dos rangos de celdas que tienen un nombre, como caras decirle. Le doy clic en el cuadro de nombres. Bueno, ahí hay bastante ya. Vamos a borrarlos todos mejor. Para evitar cualquier confusión. Y lo vamos a volver a hacer, ¿verdad? Es así, mira. Al de cursos le vamos a poner módulos, es la palabra. Al de curso le vamos a poner cursos, ¿verdad? Y al de cupos le vamos a poner cupos. Marcamos. Entonces, ahorita tengo dos grupos de rangos o de celdas. Uno que se llama cupos y ahí te muestra, cuando le decís, muéstrame el rango de datos que se llama cupos, te muestra el contenido. El contenido son los valores. Ahora le voy a decir que me muestre el otro. Me muestra el de cursos. ¿Verdad? Ya. Entonces, el de curso me muestra los valores y ahí están. Vale. Pero ahora lo vamos a hacer horizontal, que está vertical. Si yo lo marco para acá, es horizontal, mira. Entonces, acá yo le voy a decir que Excel básico va a tener diez cupos. Que Excel intermedio va a tener doce cupos. Mira cómo lo estoy haciendo. Uno por uno, ¿verdad? Si fueran doscientos clases, este, pues sí, habría que buscar la manera de hacerlo más rápido. Excel avanzado, cinco cupos, ¿verdad? Bueno, comencemos. Me pongo en el cupo de Excel básico. ¿Estamos? El rótulo de ese nombre o el nombre o etiqueta se va a llamar Excel básico. Los nombres no te permiten poner espacios. ¿Ya? Entonces, me pongo en el valor de diez y arriba le digo. Excel. Básico. Así como está escrito aquí, ¿verdad? Junto. Porque si yo quiero dejar espacio, los nombres solo te aceptan para separar espacio el guión bajo. ¿Verdad? Aquí no hay tales de que le vas a decir Excel espacio básico. No. El Excel no te va a dejar. En su defecto te le va a poner el guión bajo, ¿verdad? Bueno, pero yo lo voy a poner Excel básico. Y Enter. Me voy para el número doce y le corresponde a ese valor. ¿Qué nombre le corresponde? Excel intermedio. Excel intermedio. Solo dos voy a hacer. Solo te estoy recordando. Vaya, mira. Si yo le doy clic al cuadro de nombres, me enseña los nombres que he hecho hasta el momento. Bien, si yo le doy clic a Excel básico, él me va a decir el contenido que tiene ese nombre. Y el contenido que tiene son 10 cupos, ¿verdad? Si yo le doy clic al otro nombre que se llama Excel intermedio, él me va a decir el contenido de Excel intermedio. ¿Por qué no toma el rótulo? Porque el rótulo solo es eso, es el nombre del curso. A mí lo que me interesa es que me muestre el contenido. Entonces, cuando yo le digo Excel básico, el Excel salta a cupo. ¿Ya? El nombre no es tan importante. Pues, ahora ya vas a ver. Aquí, como te digo, yo puedo seguir haciendo los uno por uno, pero se nos va a hacer tarde, ¿verdad? Entonces, estos nombres, estos nombres que tengo hasta el momento, me voy a la ficha fórmulas, me voy al administrador de nombres, y aquí están, mira. Esto los voy a marcar todos y los voy a borrar, porque los vamos a hacer todos de un solo paquetazo, ¿verdad? Vaya, mira, este cuadro lo marcas, ¿verdad? Lo marcas, te venís a fórmulas, te venís a nombres definidos, y aquí le decís crear desde la selección. ¿Verdad? Ahí está, mira. Este texto te va a sacar esta ventanita. Esta ventanita te dice que vas a crear todos los nombres de un solo. Los de la fila superior se van a llamar así como ahí lo estás viendo, ¿verdad? Curso y cupos. Y columna izquierda, Excel básico, intermedio, avanzado, y todas las clases. ¿Estamos? Clic, y ya estuvo, ya los hizo todos el Excel. Clic afuera de esto para quitar la selección, y nos vamos al cuadro de nombres. En el cuadro de nombres ya están hechos todos, mira. Por ejemplo, vaya, yo quiero ver Excel básico, le doy clic, y él no me va a mostrar el rótulo. Él se va a ubicar a la par del nombre que dice Excel básico, pero encima del valor. Entonces, Excel básico tiene 10 cupos. Hoy voy a ir a Program 3, mira. Programación 3. Clic en Programación 3, y él me dice que el nombre de Programación 3 tiene 5. Ya los tengo. Ya tengo los cursos hechos. Estos son nombres, ¿verdad? Y ya tengo lo que son los valores. ¿Estamos? Entonces, ahorita yo puedo buscar cualquier cosa de este cuadro con el nombre. Por ejemplo, si me decís, dame los cupos de, marcar los cupos de Diseño Gráfico 2. Bueno, vengo y le doy en el cuadro de nombres, Diseño Gráfico 2. Aquí está, mira. Son 3. Entonces, lo que no puedes venir es a este listado, darle F2 y venir y poner esto. Mira, Diseño Gráfico 2. Eso no puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque a partir de este listado hiciste los nombres que están arriba. O sea, Diseño Gráfico 2 te lo va a reconocer, pero vos le has puesto otro rótulo. ¿Estamos? El nombre siempre va a conservar el nombre original, pero el rótulo no. Entonces, yo te sugiero de que dejes estos nombres de datos originalmente igual a como los habías creado. Entonces, en otras palabras, si venís vos y haces los nombres, ya no los estés cambiando. ¿Por qué vas a confundirte? Bueno, luego la situación es la siguiente. Como ya tengo los nombres, a través de los nombres voy a hacer este pequeño cuadrito. Seleccione un curso. Yo aquí voy a seleccionar un curso, cualquiera de los que tengo acá. Y el Excel, a través de la función indirecto, me va a leer el nombre que yo le he dicho aquí del curso y me va a traer el valor. Por ejemplo, Excel básico me va a aparecer aquí 10. ¿Estamos? Esa es otra aplicación de indirecto. ¿Qué quiere decir? Indirecto, vos nombras un rango de celdas. Llamas, le pones a una celda el nombre y con indirecto mostras el valor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esta lista de cursos ponerla aquí con validación de datos. Se llama así. Ahorita vamos a hacer la validación de datos. Ya hicimos los nombres, hoy vamos a hacer la validación y por último el indirecto. Ok. Para que a mí me salga acá la lista de nombres, estos, le voy a poner una validación. Me pongo encima de la celda. Me voy a datos. Me pongo datos, datos, me vengo a validación de datos, mira, validación de datos y en validación de datos le voy a dar clic en permite en lista. La lista. Le doy clic en origen. ¿Ya? Y en origen voy a ir a marcar los cursos. Por eso te digo de que no le vas a estar cambiando nombre, ¿verdad? Porque si ya los marcaste con un nombre y después estás apareciendo que le has cambiado, estás confundiendo a el Excel, ¿verdad? No te va a ir a buscar una cosa. No es lo mismo rosado que rosa, ¿verdad? Entonces tenés que tener cuidado con esto. Venimos y marcamos la lista de cursos. La lista de cursos es única. No se repiten nombres. Primero, por una cosa. Porque los nombres no pueden llevar nombres repetidos. Y segundo, los cursos o las clases son realmente únicas, pues. Es como tu doy, ¿verdad? No hay dos personas en el país con tu doy. Se supone. ¿Verdad? Este, dos doy iguales no van a ir a votar. Entonces, la lista única de doy es que no hay repetidos. Entonces, venimos y le decimos aceptar. Y aquí tenemos la validación de datos. Mira. A donde diga selección del curso, en vez de yo estar escribiendo, le doy clic acá y me pone la lista de los mismos cursos. Mira. ¿Ves? Y ahí está. Mira. Chévere. Entonces, agarro cualquiera sin necesidad de digitar y no me equivoco. Diseño gráfico 1, ¿verdad? Abreviado. Ahora, ¿cómo hago para mostrar el valor de este nombre? Porque en el fondo de la lista es un nombre. Diseño gráfico está aquí. Mira. En los nombres. ¿Ve? Aquí está. Mira. Allá lo he marcado. La lista, en el fondo, son los mismos nombres, pues. Entonces, venís. Y para llamar el valor, lo que hacemos es la famosa función indirecto. Indirecto y le digo, mire, señor indirecto, vaya y léame el contenido de ese nombre que está ahí en la función que acabo en la F6 y me trae el valor. Diseño gráfico ya sabemos que tiene el valor de 3. Ah, diseño gráfico 1, tiene 1, ¿verdad? Ahí está, mira. ¿Estamos? Entonces, vos venís y elegís otro nombre. Excel financiero. Viene el Excel y va a leer el nombre de Excel financiero. Aquí, Excel financiero lo encuentra y te da el valor. 5. Si yo el valor le pongo a 7, se actualiza, ¿verdad? No hay problema. Entonces, venimos y otro ejemplo. Clic. Voy a agarrar programa 1. Excel va a la lista de nombres. Encuentra programa 1 y te da el valor. O sea, que con la validación de datos, lo que estoy haciendo yo es, en sí, buscar un nombre. O sea, colocar un nombre, ¿verdad? Y el indirecto lo que hace es que agarra el nombre, lo va a buscar en el listado, y cuando lo encuentra, te da el valor. Y aquí no hay vuelta de hoja. Eso sí, que no puedes cambiar, no puedes cambiar en la lista, en la lista esta, mira, diseño gráfico, no le voy a poner diseño gráfico 2. Porque ya te voy a explicar por qué. Vaya, el nombre, el nombre siempre va a llamarse diseño gráfico 2, porque así lo creaste, siempre. Y él va a tener ese valor en esa celda, siempre. El valor va a cambiar, pero la celda siempre va a ser la misma, vaya. Pero tu lista de validación se alimenta del cuadro de Excel. Y si aquí le pusiste otra palabra extraña, tu lista de validación la va a tener diseño gráfico, mira. ¿Estamos? Pero una cosa es la lista, la lista y la lista, y otra cosa es el nombre que está. La lista coincide con lo que le estás diciendo que busques, pero el nombre diseño gráfico 2 no existe. Está bien, diseño gráfico 2 no existe, existe de gráfico 2. ¿Estamos? Entonces no te vayas a confundir en hacer nombres y después estar travesureando acá los nombres de la lista. Eso ya no te lo va a permitir el Excel, sino que tienes que dejarla como es. Si quieres ocupar nombres completos, entonces el nombre y en vez de espacio, guión, ¿verdad? Y así sí. En otras palabras, yo lo que te recomiendo es, los cursos déjalos como están, porque alimentan a la validación de datos. Y también son homogéneos al nombre de, los nombres de rangos. ¿Estamos? Otro ejemplo aquí, mira. Realmente es el mismo, pero lo vamos a volver a hacer. Primero es hacer nombres. Ya los hicimos. ¿Cómo los hicimos? Bueno, marcamos la data. Fórmula. Crear desde la selección. Mira. Fila superior y fila y columna izquierda con el cheque. ¿Verdad? Aceptar. ¿Qué acabo de hacer? Sobreescribir lo que ya tenía. Vale. Clica fuera de esto. Y aquí están los nombres. Mira. ¿Verdad? Excel básico. Mira. Ok. Hoy voy a poner la lista de validación. Ahí. Aquí, donde dice selección de curso. Me vengo a datos. Validación de datos. Lista. Y en lista, clic en origen y le indico que esta es la lista. ¿Verdad? Y aceptar. Ya tengo la validación de datos. Clic acá. Y elijo algún Excel. Ahí está. Y acá no hay chance de que yo me equivoque. ¿Verdad? Porque es la misma lista. Ni que ponga otra cosa. Vale. Entonces, ahora. ¿Cómo llamo el valor de el curso que he listado? Bueno. Con la función indirecto. Igual. Indirecto. Y le digo el nombre de la lista. Entonces, en Excel, lo que va a hacer a través de la función indirecto es buscar el nombre. Excel avanzado. Buscar el nombre. Acá, ¿verdad? Y determina, encuentra que tiene un valor. Y ese valor es el que me presenta. ¿Estamos? Y esto está súper fácil. ¿Estamos con este ejemplo? Vamos a hacer otro ejemplo. Mira. Te vas a ir a donde dice función indirecto dos artículos. Vale. Esto consiste así. Mira. Esto es así. Vamos a tener un listado de productos o artículos por ahí, ¿verdad? Ese listado de artículos tiene un código. Vos le vas a poner una lista de validación a ese código. Para que no estés digitando, ¿verdad? Y cuando le des clic a un código, él te va a decir aquí la descripción. O sea, ¿qué producto es? Vale. Entonces, esto está en una hoja. Y el listado de productos está en otra hoja. Este es el listado de productos. Mira. Tiene, bueno, el número de productos, el correlativo, pero lo que nos interesa es el código y el artículo. Artículo o producto es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vos vas a tener que ponerle nombre a todo esto. Mira. Ah. Los artículos, los códigos no se repiten. Si tienes calcetín rojo, es un código. Si tienes verde, es otro código, ¿verdad? Son unos inventarios. No se repiten. Venís y vas a marcar los dos campos que te interesan. El campo que sobró no te interesa, por eso no lo hemos marcado. Vaya. Mi clave va a ser, yo te doy el código del artículo y me vas a devolver la descripción. Lo marcamos y le vamos a poner nombre a todo eso. Fórmula. A crear desde la selección en los nombres y mira, fila superior y columna izquierda. Y ahí está ya. Ya están hechos los nombres. Clica afuera para quitar la selección. Y te vas al cuadro de nombres y ahí están, mira. Artículo uno, agarremos. Mira. El artículo uno, ya sabes, ¿verdad? Que el nombre es artículo uno, pero el contenido realmente es el que te marca. El calcetín. Marquemos el artículo quince. Era artículo quince. Clic. Excel se va al nombre de artículo quince que lo tomó del código y me dice que son aritos. Que no hay chance. Ahora, lo que sí puedo cambiar yo en la descripción. El nombre no te lo recomiendo porque es la clave para que lo encuentre. Pero yo en vez de aritos le puedo poner, ¿qué le pongo? Toallas. Ay, ay, toallas. ¿Qué le pongo? Mantel. Mantel, mira. Ojo. El valor de un nombre puede cambiar las veces que sea necesario. Pero el nombre no. Mira, artículo quince. Antes era garito. Hoy es mantel. Artículo quince. Agarremos el catorce. Mira, el catorce gorra. Y aquí te dice, en la barra de fórmula. Hoy agarremos el quince. Ah, ¿dónde está aquí? Quince, mira. Quince y te dice que es mantel, mira. Así que no importa. Lo que no puedes cambiar es el código del artículo porque ya está creado ese nombre. Va, ya venimos y vámonos a la función de esta. Yo voy a poner ahora la lista. La lista de datos la voy a quitar ahorita. No hay lista, mira. Y voy a quitar el indirecto también. Ahorita no hay nada. Ahorita voy a poner la lista de productos. Clic en la casilla donde quiero el validador. Datos. Validación de datos. Permitir una lista. Clic en origen. Y aquí voy a ir a buscar la hoja donde está la lista de productos. Clic en artículo. ¿Y qué voy a buscar? La lista son los códigos. No te vayas a equivocar y agarrar la descripción, ¿verdad? Es los códigos. Mira, marca los códigos. Sin el rótulo. Solo los propios datos, ¿verdad? Ahí está la lista. Y aceptar. Y hoy te sale la lista de todos los artículos, ¿verdad? Vamos a agarrar cualquiera. El 5. No sé qué es. Agarré el artículo 5. Hoy lo que necesitamos es que nos enseñe el valor del artículo 5. Vamos a ver. El artículo 5 es cincho, mira. ¿Cómo yo llamo el contenido o el valor o lo que tiene adentro el nombre de rango llamado artículo 5? Con la función indirecto. Igual, indirecto. Indirecto. Y le digo que me lea. Es el 7. Correcto. Que me lea el artículo que acabo de seleccionar. Y entonces el Excel va a venir. Se va a ir a buscar acá. Va a buscar el 7, ¿verdad? Va a venir a buscar el artículo 5. Cuando lo encuentre, él determina que tiene el valor de la palabra cincho. Y te lo muestra. Venir y cambiar de artículo. El 11. Él, ya sabes qué hace el Excel. A través de indirecto, él viene y te lee el nombre artículo 11. Se va a la data. Busca el artículo 11. Acá lo encontró. Y te da el valor que está a la par. Y ahí está, mira. Y así sucesivamente puedes estar jugando con todos los artículos. Y aquí no hay vuelta de hoja. Ahora, si el artículo 14, gorra, ya no quieres que sea gorra, te venís al 14, a la data, y le puedes poner chumpa. Ojo, estoy cambiando el valor del nombre. O sea, el dato. Pues no en sí el nombre. Mira, chumpa. ¿Estamos? Si te metes a cambiar el código, ya no te va a funcionar. ¿Estamos? ¿Aquí cómo se busca eso? Es una pequeña base de datos para buscar datos. Con indirecto. ¿Estamos con este ejemplo? Sí. Vaya. Iniciado. Es igual. Es igual. Bueno, funciona prácticamente como el buscar VDA. Más o menos. Pero aquí. Sí, sí. Funciona con eso. Aunque este va a tener tus limitantes. La primera limitante es que solo funciona con dos. Con dos, ¿verdad? O sea, si yo pongo aquí, tuviera precio dirección, ya no me funciona. Es que indirecto no es tanto para buscar. Aquí porque solo le estoy dando un nombre y un valor. Pero se mezcla esto con buscar V. ¿Ya? Una vez le mencioné. Bueno, si tienes una cosa bien sencillita, así como esto, con este te sale fácil. Eso sí que los códigos ya sabes que no se van a repetir, ¿verdad? Exacto. Porque son números únicos. Por ejemplo, con indirecto yo puedo tener todos los DUI de la población de todos nosotros y a la par tu número de celular. No hay ningún problema. Ahora, si hay dos DUI repetidos, no se puede porque al hacer nombre Excel no te permite dos nombres iguales. Te vas a tener, le vas a tener que poner al segundo repetido otro nombre diferente. En el fondo va a ser, si es otro nombre diferente, no es igual, ¿verdad? Ajá. Aunque el contenido sí. Porque yo puedo tener dos calcetines, pero no va a ser el mismo código. O sea, a la descripción puede ser calcetín rosado y calcetín rosado. Sí, pero el código no va a ser el mismo ART1, porque Excel no te permite nombres repetidos. Bueno, digamos, para una búsqueda sencilla tenemos hasta suficiente, ¿verdad? Sí. Vale, ok, estamos. Entonces, vamos a ver el otro archivito. Este lo tienen, ¿verdad? Dos mandé en el WhatsApp. Indirecto con nombres y listas desplegables. Vale. Mira, indirecto tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que no todas son tan frecuentes, pues. Pero hay que saberlas. Aquí vamos a tener esto, mira. Vamos a trabajar con la ficha que dice indirecto nombres ventas. ¿Estamos? Vaya, mira, aquí vas a tener, tienes estas ventas, mira. Este es un pequeño cuadro, ¿verdad? Tienes estas ventas. Si fueran ventas por año, esta no es la mejor manera de tener las ventas por año, pero es un ejemplo. Tienes las ventas de enero y la cantidad de dinero, ¿verdad? Las de febrero y la cantidad. Marzo y la cantidad. O sea, tenés meses y sus montos de ventas. Y le vamos a poner nombre a todo esto. ¿Pero para qué? Porque nosotros, aquí lo que te voy a mostrar es cómo llamar a través de indirecto el valor. Por ejemplo, vos puedes tener en un cuadro y alguien te puede ocultar o no puedes tener visible los datos de las ventas. Así, mira. En enero no sabes cuánto vendiste. O sea, el valor está, lo he hecho blanco ahora, pero no lo tienes visible. Pero con indirecto sí lo puedes mostrar. O el dato es demasiado largo. Bueno, entonces la situación es esta. De que nosotros vamos a tener los nombres de rangos acá. Y el nombre de rango puede ser igual al de los meses. O diferente. Esa es cosa tuya. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de las ventas de enero puede llamarse enero o ventas enero. Esto es el nombre. Y el de febrero puede llamarse febrero. Pero eso sí, el nombre, como le ponga ventas enero o solo enero, eso va a contener el valor. Ya no podemos estar echándonos para atrás. A menos que decidamos cambiarlo, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Es lo que trata de que desde el inicio definís un nombre. Y a la mitad de tu trabajo no vas a decir mejor el cambio, ¿verdad? Porque no se trata así. Entonces vamos a crear los nombres. Vale. Entonces venís y marcas esta data. Y a eso le decís fórmula. Y te venís a nombres definidos. Y agarras crear nombres desde la selección. Entonces le vas a decir que tomen las encabezadas superiores para poner nombres de rangos verticales. ¿Verdad? O sea, para abajo. Y columna izquierda para que ponga los nombres de enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Estamos? Clic. Y ahorita ya tengo esos nombres, mira. Hay un montón. Los vamos a borrar mejor todos para que se vea bien. Claro. Vamos a volver a hacer. Aquí está. Marco la data. Fórmula. Nombres definidos. Crear desde la selección. Fila superior. Y columna izquierda. Y con esto te hizo los nombres de los meses. ¿Verdad? Abril. Abril contiene 18.000. ¿Ya? Te estás ubicando, ¿verdad? O sea, que el nombre y el valor. Parecido al ejemplo anterior, mira. Marzo contiene 25.000. Ahora, las cantidades pueden cambiar. Pero los nombres de los meses no. Porque son los mismos que están arriba. Vale. Ok. Entonces venís. Y ahora lo que vamos a hacer es que por A o B motivo, este dato, ese dato te lo ocultan. ¿Ya? Entonces venís y vamos a llamar la venta. Vamos a conocer la venta. Yo quiero conocer la venta de febrero. ¿Ya? Entonces, del cuadro de venta, ¿cómo le puse al valor de la venta de febrero? ¿Cómo le puse el nombre? ¿Me recuerdan? Le pusimos el mismo nombre que tiene el mes, ¿verdad? Entonces, acá donde dice nombres, yo voy a poner los nombres de los meses. Febrero. ¿Verdad? Febrero. Y para llamar la venta, pongo indirecto y aludo a llamar al mismo nombre. Ahora, así sucesivamente, ¿verdad? Yo puedo febrero, puedo poner enero. Enero, mira, quiero saber las ventas de enero. ¿Cómo se llama el nombre del rango? Enero. Porque si yo vengo y pongo ventas, ventas de enero, ese nombre, este nombre, este nombre, ventas de enero, no existe, mira. No existe ventas de enero. ¿Estamos? El que sí existe y tiene los datos de la venta de enero, es el nombre llamado enero. ¿Verdad? Al darle clic, él me dice que el nombre enero es acá. Por ejemplo, si después de haber creado los nombres, yo vengo y de travieso me meto y pongo ahí mes enero. Ahí nace, mes de enero. Ok. Este rótulo está bien, es enero, pero dice diferente, es un rótulo. Pero el nombre de enero siempre sigue conservando, ¿verdad? Siempre sigue conservando el valor que le correspondía cuando cree ese nombre. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cuando vas a crear los nombres, vas a ponerles un nombre, ¿verdad? Valga la redundancia, ese nombre queda fijo en el cuadro de nombres. Pero en tus datos, ese rótulo puede cambiar. Por ejemplo, febrero, yo le puedo poner febrero, mes del amor. Imagínate, y nada que ver, ¿verdad? Pero febrero, mes del amor, es más, hasta lo puedo borrar, mira. Pero el nombre, en su momento, yo le puse una leyenda, y la leyenda se llamaba febrero. Entonces, febrero le corresponde a esa celda, ¿a la celda qué? C5. En otras palabras, no tiene mucho sentido que agarres un cuadro, ¿verdad? Un cuadro, le pongas esos nombres como tal y como los estás viendo, y luego se los cambies, ¿ya? Porque es verdad, media vez puesto los nombres, media vez puesto los nombres, así quedan bautizados, ¿verdad? Aunque se los cambies o aunque se los borres, ¿ya? Es más, enero yo puedo borrar lo que es el rótulo de enero y el valor. Y en el cuadro de nombres siempre sigue existiendo el nombre enero, que le corresponde la celda qué? ¿La celda qué sería? ¿El nombre de enero? ¿C qué? C4. C4. Ajá, correcto. Aunque ya no tenga nada. O sea, el nombre en el fondo es un espacio, que en su momento tuvo un valor. Se supone que lo debe estar conservando y o cambiando, pero si borraste esos valores, el nombre siempre alude a ese espacio de Excel, mira, aquí está. Pero no tiene sentido, ¿verdad? Entonces nosotros siempre vamos a conservar los datos. Entonces, lo peor que puede pasar es esto, de que vos tengas tu hoja, te le hayan puesto nombres y te borren los datos, mira. Entonces vas a venir y te vas a encontrar con la sorpresa de que tenés el puño de nombres, ¿verdad? Tenés el puño de nombres y cuando le des clic a uno, él se va a ubicar en el área donde estaban los datos y no estén. Eso es lo peor que puede pasar, ¿verdad? De que te los hayan borrado. O sea, los nombres están. Esto es como direcciones fantasma, ¿verdad? De que te mandan a dejar una correspondencia y la casa ya no está. Se supone que estuvo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, los nombres, los valores, sí es lógico que cambien, ¿verdad? Porque, pues sí, vos puedes vender más o menos. Ahora, en la parte de nombre de enero, por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, en mayo pongo, fíjate bien, en mayo pongo diciembre y realmente esta venta es de diciembre. Sí, fíjate bien. Pero cuando creaste los nombres en este cuadro, el área que para vos es diciembre le corresponde a mayo. Entonces te vas a confundir porque vos vas a estar viendo en el listado de diciembre, los datos son de diciembre, pero en tu lógica de nombres es mayo. Y eso es lo peor que puede pasar, que estés dando mala información. Entonces hay que ser bien ordenado. Media vez definimos unos nombres, ocuparlos para eso. Enero va a ir solo enero. Febrero va a ir febrero, ¿verdad? Sí van a cambiar los números, pero lo de mayo es mayo, ¿estamos? Entonces así se trabajan los nombres. Ahora, para colocar los nombres, acá ya no concuerda, mira, el rótulo de ventas de enero no concuerda con el nombre. Porque ventas de enero no se llama ventas de enero, se llama como enero. Entonces, como indirecto, indirecto lo que hace es que vos le das el nombre y él lo busca y te da el valor. ¿Estamos? Indirecto acá se vuelve loco y no te da nada porque ventas de enero no existe en el listado de nombres. ¿Dónde está ventas de enero en el listado de nombres? ¿Verdad? Lo que está es enero, pero ventas de enero no está. Entonces te va a dar error de referencia. Eso es lo que te está diciendo. Que la referencia a ventas de enero no está allá. Pero si vos venís y quitas ventas de enero y le pones el nombre como realmente es en mayúsculas o minúsculas, enero, si te lo reconoce. Enero, en este listado, está y le corresponde los 20.000. Por ejemplo, abril, 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 si está. Entonces, venís, con indirecto, le decís indirecto, lea la celda donde le estoy escribiendo un nombre. El indirecto va a buscar el nombre, va a buscar, más bien dicho, el valor, ¿verdad? Y el valor es este, 18. Y te lo muestra. Y así sucesivamente. Entonces, si vos copias todos los meses, en orden o en desorden, él te lo muestra. Por eso es que es importante que el nombre de un rango se mantenga siempre para que haya similitud en cuando lo emplees. Mira, yo leo el rango que quiero que me dé el valor. Excel lo busca en la tabla y me presenta el valor a través de indirecto, ¿verdad? 20.000. Yo, en enero, voy a poner mil, uno, dos, tres, cambia. El valor cambia, pero el nombre no. Por ejemplo, Daniel Rodríguez va a ser aquí y yo tengo mi cuenta acá en el Banco Cuscatlán y yo me voy a la China y en la China deposito en mi cuenta el Banco Cuscatlán es lo mismo. ¿Estamos? Pero si yo vengo y no es lo mismo buscar una cuenta del Cuscatlán que buscar una cuenta de otro banco, ¿verdad? Estos serían los nombres. Si estamos hablando de enero con enero, cuando yo le haga la referencia a él y le diga búsqueme el valor de lo que tiene enero, me lo va a encontrar. ¿Ya? Pero si yo digo enero con ventas de enero, eso ya no es igual, no es homogéneo, ¿verdad? Entonces, el Excel así es, él busca el nombre dentro de lo que existe y te da el valor. ¿Cómo usted lo da? A través de indirecto. Vaya, ahora te voy a enseñar a sumar con nombres. Pequeño comercial, ¿verdad? Vaya, las ventas son estas, ¿correcto? Y esas están agrupadas con un nombre que se llama ventas. Mira, ventas. Y ventas aglomera lo que son esas, las cantidades de los meses, ¿verdad? Por eso abajo yo le puse ventas. Si yo le pongo ventas, no te va a dar nada, mira, pero el nombre de ventas, sí. Incluso que lo escribas mayúscula, 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 Vaya, ¿cómo vas a sumar las ventas? Vas a sumar a través de, vas a sumar un rango de celdas con nombres a través de indirecto. Y es esto, mira, pones igual, suma, la suma ya sabes, ¿verdad? Igual suma, abrí paréntesis, y adentro, como vas a llamar el nombre de ventas, no le puedo decir que me sume la E16, porque la E16 es un nombre. Entonces lo invoco a través de indirecto. Entonces le digo yo, súmeme y en vez de poner directamente la celda, le digo, sume el valor indirecto, sume de manera indirecta lo que está en la celda E16, que es un nombre. Entonces el Excel sabe que el nombre ventas aglomera todas aquellas cantidades y lo que hace es sumarla. ¿Por qué? Porque le he precedido la operación suma. Ahí está, mira, si le hubiera dicho operación promedio, aquí se movió, pero lo vamos a hacer para arriba, y si yo le digo que en vez de suma me le ponga promedio, va a hacer lo mismo, pero va a hacer el promedio, y ahí está. Entonces, indirecto te sirve para sumar nombres también, sumar valores con nombres. Entonces aquí hemos repasado lo que es crear nombres y llamarlos a través de la función indirecto, llamar los valores, representar los valores y también operar los valores. Suma promedio. ¿Estamos con este ejemplo? Vamos a ver un ejemplo que es un poco familiar. Vamos a trabajar nombres aquí y vamos a trabajar lista de validación y vamos a trabajar indirecto. Todo se mezcla. Esta es una matriz esta es una matriz de venta, ¿verdad? Entonces yo acá, por ejemplo, tengo vendedores y tengo meses. Puedes tener productos y meses o puedes tener cualquier cosa, pero vas a tener listas únicas. O sea, los meses no se van a repetir. En dado caso, tienes dos generos, o sea, va a ser enero 23, enero 22, enero 21, ¿verdad? Vas a tener que identificarlos de alguna manera, pero dos generos no pueden estar, ni dos febreros, ni dos Kevin. ¿Ya? En teoría, estos son datos únicos, ¿verdad? Entonces la matriz es de doble entrada. Por un lado, tenés en filas, en filas, mira, en filas tenés nombres de vendedores y en columnas tenés meses de venta, ¿verdad? Vaya. Ok, entonces venís y vas a buscar información, vas a buscar, vas a dar el nombre de un vendedor, claro que exista, ¿verdad? Y vas a dar el nombre de un mes que esté en la lista. Entonces, esas dos cosas, por ejemplo, Kevin, marcas la fila de Kevin y marcas febrero. En donde se intersecta es el valor de venta que le corresponde a Kevin en febrero. ¿Ya? Tipo tirralblanco, ¿se acuerdan de indirecto fila columna? Esto es indirecto fila columna, pero ya aplicado. Venís y le vas a poner nombre a esto primero. Entonces, vamos a borrar todos los nombres. Fórmula, administrador de nombres y borremos todos los nombres que están ahí. Ah, entonces, como yo lo primero que tengo que hacer es marcar la data y luego que la marque me voy a fórmula para fórmula crear desde la selección y le digo fila superior y columna izquierda para que me cree todos los nombres de columnas y de filas. Vaya, mira, entonces ya te creó todos los vendedores y ya te creó todos los meses. Hoy solo lo que queda es intersectar qué busco y cómo lo presento. Entonces venís y acá donde le has puesto vendedor acá si te das cuenta da lo mismo buscar vendedor y mes o mes y vendedor. Al final la intersección va a ser igual. En este momento yo lo he dejado así vendedor y mes. Por ejemplo, si yo pongo Carlos y da lo mismo que lo pongas en minúscula o en mayúscula. Si pones Carlos y querés Abril de él Abril entonces sería así Carlos y Abril la intersección me debe dar dieciocho mil seiscientos. Entonces, ¿cómo jalo la intersección o cómo presento la intersección? Fíjate bien, un indirecto es para agarrar a Carlos el nombre del vendedor y otro indirecto es para agarrar el valor de Abril entonces hagámoslo igual indirecto indirecto y le digo el primero entonces me voy a decantar por agarrar primero vendedor indirecto y le digo agarre el nombre de él vendedor Carlos ok un espacio al menos un espacio puede ser más un espacio y pongo el segundo indirecto y esto lo que estoy haciendo es las dos intersecciones el primero hice la línea y en el segundo indirecto agarro el mes entonces en indirecto segundo agarro el mes y le digo yo Abril y ahí tengo ambos y Enter ¿verdad? y me marcó los 18.500 ¿está bien? entonces el primer indirecto es para agarrar el nombre y espacio para marcar operador de intersección porque si no haces espacio y le pones punto y coma queriendo inventar va a salir otra cosa entonces el operador de intersección lo que nos dice es que celda o sea valor A de fila valor de columna a través de un espacio es la intersección y así hacemos la intersección ahora si yo quiero cambiar el vendedor o el mes no hay problema siempre y cuando estén en las listas ¿verdad? por ejemplo aquí no puedo venir a poner mayo porque me va a dar error primero porque no está mayo mira llega hasta abril no está mayo a menos que lo agregue ¿verdad? mayo no está por eso te da error de referencia venís y si pones Juana Juana tampoco está en los vendedores mira aunque existe abril ahora puedes poner Francisco y no hay problema ahora si a Francisco lo escribiste mal y le falta la voz tampoco entonces estas intersecciones para estarlas digitando y si son bastantes datos te vas a te vas a incomodar lo mejor entonces es evitar problemas ¿y cómo evitamos problemas? poniendo una lista de validación vaya ya sabes que el primer indirecto agarra el nombre y el segundo indirecto agarra lo que es el mes da lo mismo si lo haces al revés primero el mes y después el nombre no importa ah y un espacio al menos un espacio o más espacio si querés para demostrar la intersección ¿verdad? ahí está vaya ahora vamos a ponerle validación a vendedor me pongo en vendedor me voy a datos me vengo a validación y en validación digo permitir cualquier cosa no una lista y en la lista que voy a agarrar estoy en los vendedores voy a agarrar la lista de los vendedores pero yo te decía que deben ser únicos porque en tu lista bueno primero porque los nombres no aceptan repetidos y segundo lo vas a ocupar en lista ahí está la lista mira y aquí tenés garantía de que te van a salir solo los vendedores que están en la lista ahora si Kevin te diste cuenta que no se llamaba Kevin sino que se llamaba Kenny lo corregí no hay problema vaya espérate volvemos a lo mismo en la lista te va a salir corregido el vendedor Kenny pero no te lo va a encontrar porque en los nombres no está Kenny está Kevin estamos entonces acá hay que tener cuidado ¿verdad? de que no hay que venir a inventar no hay que venir a inventar que después de que existen los nombres los van a cambiar a menos que modifique el nombre ahí sí entonces Kevin si está mira por ejemplo hoy ya no quiero a Kevin agarremos a Christian y agarremos el mes vaya al mes todavía no le hemos hecho lista ¿qué tenemos que hacer? hacerle una lista de validación nos ponemos en mes vamos a datos estando en datos nos vamos a validación de datos donde le des criterio de validación permitir y le decimos una lista y esta lista le voy a decir que son los meses mira marcó los meses si marcas solo tres meses abril lo has dejado afuera tienes que marcar los meses que corresponden y aceptar y ahora tenés el nombre validado mira Moisés y el mes validado mira ¿verdad? ahora lo que los puedes cambiar de minúscula a mayúscula pero siempre tienen que llamarse iguales aquí mira entonces así tenés la validación y aquí te evitas de que alguien te escriba mal el nombre ahora lo de abajo cae por su propio peso ya lo habíamos hecho solo es de colocar los dos indirectos y veamos si funciona a la vez igual indirecto y voy a agarrar primero el mes mira paréntesis espacio hoy voy a poner el segundo indirecto para hacer la intersección y voy a agarrar lo que es el vendedor y cierro y es lo mismo mira ah bueno el formato se perdió dice ese no sé de qué y le ponemos dólares y es lo mismo mira el indirecto primero agarra nombre de vendedor y mes y el segundo agarra mes y vendedor es lo mismo ¿estamos? entonces con esto te garantiza de que buscas lo que quieres por ejemplo busquemos 14.800 realmente ya no funciona esto así sino que va a funcionar así ok deme el nombre bueno el nombre es Moisés siempre Moisés y deme el mes bueno es abril ok hoy veamos enero eso sí que es uno por uno lo que te lo da ¿verdad? uno por uno vas a ir presentando uno por uno los datos aquí no hay tales de que alguien va a venir y te va a escribir aquí un nombre que no está o un mes que no está entonces aquí hemos mezclado dos cosas tres cosas la validación de datos que es la que estás viendo ahorita a través de una lista ¿verdad? crear nombres a todos le hemos puesto nombre y mostrar los valores con indirecto ¿estamos con esto? ¿hay una pregunta? no, todo claro vaya, ahora mira suponete voy a volver al tema de Kevin vaya, a Kevin Kenny se llama no se llamaba Kevin Kenny entonces lo que tengo que hacer es que si yo aquí busco Kenny Kenny no está ¿verdad? el mes sí pero Kenny no voy a corregir el título de un nombre entonces vengo yo y me acuerdo que el nombre era Kevin y ahí está pero al nombre Kevin hoy le voy a cambiar y le voy a poner Kenny ¿cómo hago esto? bueno, mira te venís a fórmulas te venís a administrador de nombres en el administrador de nombres te van a salir todos los nombres que tenga este libro o sea pueden ser bastantes o pocos no sé vas a buscar el que quieres corregir Kenny no porque no lo has hecho vas a buscar el anterior Kevin aquí está mira Kevin ¿verdad? y ya sea que le des clic en modificar o dos clic es lo mismo ¿verdad? entonces te sale el chance de editar el nombre y aquí donde dice Kevin le pones que Kenny ¿verdad? y como el rango es igual no se lo cambias acá solo le pusiste el título de Kenny y cerrar hoy veamos mira Kenny enero 18 ya te lo reconoció eso es porque en algunos nombres los puedes cambiar otros que digamos que tengas tilde yo he tenido el problema de que me han puesto nombres en unos ejercicios con tilde y otros sin tilde y es el mismo por ejemplo o sea así o sea ¿cuál dejamos? pues el que tiene tilde o el que no tiene tilde pero no podemos tener los dos ¿verdad? porque son dos cosas diferentes aunque sea el mismo nombre entonces acá puedes cambiarle ¿verdad? el título al nombre y hoy sí Kenny es Kenny ¿verdad? por ejemplo Francisco si le quieres poner chico entonces venís y aquí le vas a poner chico ¿verdad? sí pero cuando vengas acá como la lista se alimenta de lo que acabo de cambiar la lista va a funcionar pero el nombre no entonces ¿qué haces? administrador de nombre buscas al nombre anterior que se llamaba Francisco dos clic editar nombre y aquí le pones chico y como el nombre tiene el mismo rango ¿verdad? aceptar y y aceptar y cerrar y ahí está ya mira chico igual si te arrepentís y hoy ya no mira no le digas chico decirle Francisco entonces volve a hacer lo mismo es lo que te digo de que a veces sí no te voy a negar que a veces hay un par de cosas así sencillas elementales que se pueden hacer pero este te das cuenta al inicio del trabajo ahora sí ya está bien adelantado a veces sí hacer cambios implica crees vos que no se te mueve algo es lo que estás viendo pero lo que no estás viendo puede hacer que se te mueva bueno entonces la otra situación es ocupar el indirecto pero esto lo vamos a dejar quizás para después indirecto también tiene otra aplicación y te voy a explicar cómo se hace esta aplicación es así mira vas a tener una lista de tienda ¿verdad? venís vos y tenés tres sucursales le llamas tienda 1 tienda 2 y tienda 3 ok en la tienda 1 tenés dos departamentos damas y caballeros en la tienda 2 es más grande tenés tres departamentos ¿verdad? damas, caballeros y niños y en la tienda 3 es más grande todavía tenés damas caballeros niños y deportes ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir? que cada tienda es diferente los departamentos que tiene entonces los departamentos a la misma vez de cada tienda tienen encargados ¿verdad? por ejemplo el de damas el de damas pues ahí están las encargadas ¿verdad? el de caballeros ahí están los encargados ¿ya? lo vamos a dejar así ¿verdad? de que damas atienden a las tres tiendas pero si te das cuenta la tienda la tienda uno tiene menos personal ¿por qué? pues sí solo tiene dos departamentos son cuatro empleados la tienda dos tiene tres departamentos son seis empleados y la tienda tres tiene todos los departamentos ¿verdad? un ejemplo ¿verdad? acá lo dejé así para que se se entendiera pero la verdad es que debería de tener más personal entonces esto se llaman listas desplegables dependientes con la función indirecto entonces ¿qué quiere decir? la de primer nivel es tu tienda la de el segundo nivel serían los departamentos ¿verdad? y el tercer nivel serían el personal ¿estamos? entonces venís y lo que vas a hacer es que cuando le des clic a tienda uno vamos a hacer un pequeñito ejemplo ¿verdad? las la el nombre tiendas va a tener esos tres valores marco los tres valores de tienda y a eso le voy a poner tienda mayúscula tienda ¿verdad? entonces venís y cuando le des clic al nombre tienda tienda mira quizás tienda te va a mostrar tres valores ahora esto lo vamos a ver aquí mira en fórmula nombres y en nombres aquí mira en el administrador de nombres lo voy a poner a la par en el administrador de nombres el nombre tienda tiene estos valores mira tienda uno dos y tres ahí están y a la parte dice la la referencia entonces venís y acá donde dice tienda vas a poder elegir cuál de las tres por ejemplo si le decís tienda uno a esto le tenemos que poner un validador ¿verdad? un validador ok estoy en tienda acá primer nivel permitir una lista ok esta lista si yo quiero le digo que es esta lista esta es una manera de decirle pero como ese nombre de rango ya le puse nombre le digo que esa lista va a ser igual a el nombre tienda entonces cuando le digo clic al nombre tienda el nombre tienda me va a desplegar su contenido mira y el contenido es tienda uno o dos o tres como querrás entonces cuando yo elija la dos acá me tiene que parecer cualquiera de estos departamentos ya y cuando le diga yo por ejemplo acá que yo le diga damas ahorita lo estoy describiendo ahora que le diga damas cuando yo quiera asignar un empleado yo puedo elegir damas y puedo elegir cualquiera de ellas dos por ejemplo puedo elegir este por ejemplo entonces sería así elijo la tienda dos de la lista de tiendas en la tienda los elijo los departamentos que tiene solo tiene dos elegí damas y de damas elijo de los de los encargados elijo a Mariana ya entonces esto se llama lista dependiente lista desplegable dependiente mañana vamos a ver bien cómo hacer los niveles dos y tres bueno realmente todo verdad y vamos a hacer otro ejemplo esto si se ocupa bastante esto te sirve para dejar dinámico lo que son las las operaciones en las hojas verdad como búsquedas cualquier cosa ya vas a ver más adelante en el fondo todo se mezcla verdad fíjate que en Excel cuando vas a hacer un proyecto y te venís a dar cuentas ocupado 40 procesos pero el proyecto se ve sencillo pues sí así de estar de eso se trata bueno entonces mañana vamos a ver bien las listas desplegables dependientes con indirecto y este es un ejemplo verdad hay otros ejemplos también a ver qué les pareció la clase hoy mira más adelante este curso habla de hacer un poquito de macros y formularios vas a ver de que es bien importante ocupar la imaginación en Excel pues puedes hacer todo esto todas las funciones un montón pero tenés que ocupar un poquito la imaginación de dónde pones esto los colores y imagínate cómo sería el fluido de datos pues verdad y te das cuenta de que vale la pena ajá Josué ajá buenas noches profe hola fíjese de que a mí me cayó un correo aprovechando que nos pregunta verdad qué tal nos parece la clase hace un rato en el resto del día me apareció un correo que decía que el sábado íbamos a hacer una videoconferencia o era un examen no sé alguien más le cayó ese correo alguien más le llegó ese correo no a mí no a mí tampoco hasta donde sé lo que han estado preguntando es si habían clases por lo de la lluvia verdad sí lo que voy a hacer es que le voy a tomar una captura y se lo voy a mandar sí mándelo mándelo para ver podría ser de que también se hayan equivocado verdad y hay varios grupos porque ya a mí una vez me pasó de que tenía dos grupos pero le mandé le mandé los archivos al grupo que no era verdad sí a mí también me dijo ese mensaje y no entendí qué es lo que quieren hacer sí como explica el mensaje aquí para ver qué en el grupo para ver qué es vaya profe como dice que a mí me cajeron de cómo es de Excel y el otro es de Inclepa ajá ajá pero ese sí lo entendí ahora el otro sí no lo entendí mándelo mándelo al WhatsApp para ver qué tal porque podría ser de que sea información que sí nos interesa y no todos la tengamos perdón buenas noches la otra cosa es saber si tal vez aquí hay alguien de inglés corporativo que pueda apoyarnos como de la plataforma porque yo no me yo no puedo ingresar no la he podido trabajar así es que yo ya lo puse en el en el WhatsApp en el grupo y no me han respondido ni nada entonces tal vez ahí usted ayer lo comentó ¿verdad? no es que es que también en otro grupo me comentaron eso y este yo hay una persona que nos da soporte en cada sesión ¿verdad? hay un encargado digamos de cada horario en en cualquier problema yo lo que hago es que le pongo agarro su WhatsApp copiado y se lo pongo para que salga textualmente ¿verdad? y le digo ayúdame con esto para que lo chequee si gusta vuelva a ponerlo y yo lo voy a replicar póngalo en el grupo de nosotros ahorita identifíquese y soy yo fulana de tal mi problema es esto apoyenme en esto y yo lo voy a replicar a la persona encargada de este horario de darnos soporte anoche que se lo puso me dijo que me dijo lo puse y hoy en la tarde también lo volví a poner ya van dos mensajes que pongo en este grupo de WhatsApp de veras yo repliqué uno y me dijeron que habían comunicado con alguien no sé si es de este grupo o el otro la verdad tendría que ver pero de igual manera vuelvo a ponerlo ya lo voy a chequear una consulta eh profe y va a subir lo que son un link donde está quedan grabadas las clases para que nosotros podamos repasar vaya lo que le van a mandar es ajá ese link se llama como lista de reproducción creo esa ese link lo que va a tener es que todas las clases si todas las que usted nos está dando si la de solo he subido la de ayer la de ahora más tarde correcto se le va a mandar el link de la lista de reproducción porque eso no lo lo estuve viendo que no está en la plataforma en la plataforma solo están los videos de apoyo exactamente ese link se va a hacer a través de WhatsApp se le va a mandar el link y ese mismo link va a ser para todas verdad solo que ahí la clase que vayamos sumando se va a ir agregando 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 así lo estás trabajando ahora bueno gracias vaya pues bueno entonces sería todo por el momento pues sería hasta mañana ¿verdad? sería hasta mañana gracias buenas noches mañana feliz noche buenas noches a todos hasta mañana buenas noches vamos gracias 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 Gracias.